¿Qué pasa con el humor? ¿Qué pasa con el humor? Temas como este se van a abordar en este stand-up que vamos a estar presentando en Teatres de Latillo Todos los miércoles de noviembre a las 8pm Ahí tienen donde estacionarse, es en el centro comercial Paseo de Latillo Estamos cómodos ahí, chévere, 8pm, Teatres de Latillo Por el humor de Dios, stand-up comedy, allá los espero